El expresidente Pedro Pablo Kuczynski fue internado esta noche de emergencia en la clínica angloamericana en San Isidro, tras padecer una insuficiencia cardíaca severa. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos se pronunció tras la detención de un hombre que ingresó a la ciudad universitaria e intentó apuñalar a un estudiante. Según la Casa de Estudios, el personal de seguridad sí siguió los protocolos establecidos de seguridad e incluso revisaron sus pertenencias. A través de Twitter, el ex-congresista Alberto Oliva descartó postular por el Partido Peruanos por el Cambio en las próximas elecciones parlamentarias del 2020, convencido de la necesidad de una renovación con cambio. ¡Gracias!